Mi nombre es Guillermo Arana, del pueblo Huótega, de la Amazonía venezolana, miembro de la organización Orpia, también miembro directivo a nivel de las coicas, en áreas de territorio y recursos naturales. Desde el punto de vista de la organización indiana de los pueblos, evaluamos que está pasando una situación muy drástica, tanto para el país como para los pueblos indígenas, porque toca los intereses del Estado, también toca los derechos de los pueblos indígenas, a nivel de la estructura del Estado como parte del gobierno. Nosotros evaluamos que el país está pasando una situación muy dura, a nivel de la economía, a nivel de la política, a nivel del contacto internacional, que es una plataforma política de incidencia, y es muy preocupante. Y los pueblos indígenas no escapamos de esa realidad, aun cuando tenemos todos los derechos naturales, como los derechos de una visión muy clara de lo que respecta el mundo, y también la parte de lo que respecta la Amazonía como parte de la vida misma, de los 48 pueblos indígenas que existimos allí. Evaluando muy genéricamente, podemos decir que nunca antes el Estado venezolano no había pasado por esta etapa. Primero, es un país rico en recursos naturales, en petróleo, oro, diamantes, todos los recursos que hay, y ocupa en tercer lugar a nivel del mundo como la parte de la riqueza. Entonces, por otro lado, afecta los intereses de las comunidades, que es la sana convivencia de los recursos, del ambiente, del agua, del aire, los oxígenos. Y eso, a nivel de análisis, nosotros creemos que el Estado venezolano, como ente de gobierno, se le escapó de la mano, pues se le escapó de la mano en el sentido de conducir para un bien común. Si uno se ha estancado en una estructura, digamos, hegemónica, una estructura muy arraigada a los intereses particulares, intereses que van más allá de generar transformación y cambios de participación y la solidez en lo que respecta la soberanía del Estado. Entonces, yo creo que a nivel de análisis, es un bosquejo que lo puede dar sintéticamente como una parte más de la Amazonía. Estoy hablando como venezolanos, en primer lugar. En segundo lugar, yo estoy viendo como, desde la óptica de los pueblos indígenas, los indígenas no mayoritariamente afectarían la identidad, simplemente afectarían los intereses colectivos, que vienen de estructura cultural, como son los idiomas. Pero desde una visión más de los pueblos indígenas, creemos que hay una esperanza todavía, una esperanza en el sentido de que los pueblos indígenas son los únicos que pueden dar la respuesta frente a las crisis que pueden suceder con Venezuela. Yo voy a hacer un recuento, como dirigente que ha transitado en la parte de lucha indígena, porque yo participé, yo vengo de mi liderazgo, comienza del año 1973. Anteriormente, en el marco organizativo, los pueblos indígenas no teníamos una estructura organizativa jurídicamente constituida. Para el año 1978 ya empiezan a ser las organizaciones, que son organizaciones del año 70 acá, también en 1970, que había unas organizaciones que eran creadas a intereses de los partidos tradicionales, que eran Acción Democrática y Ecopé, y tanto así había programas que se manejaban para cuestiones de empresas comunitarias, tiendas comunales, cooperativas, solamente por ese fin. Más no de defensa de derechos humanos y territoriales, no. Ya data del año 75, 76, 77, 78, comienza a nacer la organización como respuesta de alternativa en función de reclamar los derechos, porque en la constitución anterior del año 61 no había ni derechos de los pueblos indígenas. Había un artículo de 17 que hablaba de excepcionalidad, que hablaba de que tú para reclamar como indígena venezolano tenías que asimilar a la vida de la nación, o sea, tú tenías que despojarte toda tu cultura para poder tener la igualdad de condiciones, para poder exigir tu derecho. Y ese año, del año 80 hacia acá, ya vienen enfrentamientos por intereses de algunos factores ajeno a la realidad de indígenas. ¿Qué quiero decir con eso? Que nace nueva expectativa, nuevos líderes. En este caso, soy uno de esos líderes. Que ya no era como persona esclavizada, una persona de utilitis, de hacer conveniencia, disculpe, a los patrones del Estado, como patrones culturales ajeno a nuestros pueblos. Entonces, ahí, en el año 80, particularmente los pueblos indígenas, en Amazonía, en este caso de mis pueblos, promovimos para organizarnos, junto con algunos antropólogos, con unos misioneros, que habían fomentado la unidad de los pueblos indígenas. El año 1980, y en esos mismos años, nace una comisión de coordinadora de organizaciones indígenas, que era, para conformar una organización nacional, que era la CONIBE, Consejo Nacional Indígena de Venezuela, era la CONIBE, Comisión Organizadora del Consejo Nacional Indígena de Venezuela, y se materializó en el año 1989, con el Congreso, el primer Congreso de los pueblos indígenas de todo el país, surgiendo una organización que se llama Consejo Nacional Indígena, en su sigla, CONIBE. Pero para los pueblos amazónicos, hubo esta avalancha de ciertos intereses de algunos, de explotar irracionalmente los recursos naturales, porque el Estado venezolano, para el año 60, 60, 69, 70, 75, 70, tenía lo que se dice Conquista de Sur, CODE Sur, un plan de la nación, del Estado venezolano, que era entre el gobierno de Acción Democrática y COPEI. Entonces, ellos hicieron un proyecto para la Conquista del Sur, que quiere decir crear ciertas ciudades con el único propósito de estar en los recursos de la nación, o sea, el recurso de la Amazonía. Y eso se paralizó, porque se hizo movilización a nivel de la Amazonía. Nosotros, a nivel de la Amazonía, constituimos la primera organización, que se llamó el 12 de octubre de 1984, que se llamó Consejo. ¿Qué creía ese Consejo? Consejo de Sectores Buenstruos de Mil Pueblos, que eran siete sectores, con la intención de proteger y defender la ecología y los territorios. y tenía que consultar a los interesados, si era factible realizar unos proyectos del Estado. Entonces, ahí nace esa organización y luego se deja marear a algunos líderes y aplacó un poco hasta el año 1989. La única organización que estuvo al frente de esta lucha, y todavía estamos ahí, es mi organización que se llama OIPUS, que viene siendo como una orgánica de bases de Conive y de Orpia. O sea, que nació en muchos más años de OIPUS, que se llama OIPUS, Organización Indígena de Pueblo Bogotájano del sector Zipá, porque es una zona ancestral del pueblo y es una reserva forestal. hay monumento natural, hay área protegida, hay sitios sagrados, hay toda una normativa de ABRAE, de área de Administración Especial, que ahora, bueno, estamos reclamando los derechos en la nueva Constitución. Entonces, hasta que nosotros tuvimos hasta el año 1989 haciendo ese trabajo. En 90, el Estado crea, porque el Estado creó mediante un decreto presidencial la Amazonía, como tal del Estado Amazonas, exclusivamente, se creó para un Estado. Ahí nosotros también opusimos, porque si eso se como se dice, se aprobó sin consentimiento ni consulta con los pueblos indígenas que allí habitábamos, porque el Estado tenía su estructura, los municipios, ¿a qué condición tenía que ser? Si era un municipio indígena, simplemente al margen de la politiquería, porque, bueno, nosotros demandamos a nivel del país y ganamos esa demanda a nivel del Tribunal de Supremo de Justicia en el año 1990-92. Ya para el año 1996-96 se crea la participación política en la toma de decisiones y los indígenas siempre se fueron allá, porque creyendo que optando los cargos públicos, cargos públicos del Estado, se iban a resolver los problemas territoriales, problemas educacionales, problemas de salud, todo lo que hay en el programa con referente a los problemas indígenas, ¿no? Y eso fue un fracaso en sentido de qué, porque había un esquistamiento o un alineamiento de acciones del Estado, que ahí todas las organizaciones se fueron a pique, como se dice abajo. en el año 92 se crea en septiembre, 3 de septiembre, se crea la organización Orpia, que es una organización material a nivel de la región amazónica, y soy uno de los que promoví, soy uno de los que estuve en la creación. Y en 99, con la misma organización, nosotros participamos en la nueva constitución, en la nueva constitución, donde exigimos un capítulo completo, el capítulo 8, del artículo 119 hasta 127, donde incluye todos los derechos constitucionales, uso y costumbre, consumo de derechos humanos, legislativos. Hicimos presión y se logran capítulos. ¿Y qué pasa ahora? Esa constitución dirime varias legislaciones, como la ley de patrimonio cultural, la ley de educación, la ley de salud, la ley de todos. Y esto se vino abajo. Entonces, yo creo que la participación de los pueblos indígenas se ha ido en interés, no solamente de los pueblos indígenas, se ha ido en interés de fomentar el desarrollo integral de la nación. Y eso es un error grande del país, que se han equivocado en sentir de que los pueblos indígenas se sienten afectados cuando los pueblos indígenas estamos defendiendo los intereses de un pueblo indígena o no indígena, de una soberanía donde compartimos y donde podemos convivir en sana paz y armonía en defensa de la nación y por ende en defensa de la humanidad. cuando hablamos de la de la Amazonía allí ha afectado en sentido en buen sentido de dialogar el Estado y los pueblos indígenas. Yo creo que esta plataforma de trabajo hay que hacerle un ejercicio. Eso es lo que yo puedo decir a nivel de la afectación de la organización indígena. Pero hoy en día otra vez estamos retomando las partes de liderar de visionar o misionar hacia donde tiene que tomar directrices desde las organizaciones ya no desde la estructura del Estado sino desde la organización porque solo así podemos caminar juntos el Estado y los pueblos indígenas y compartir criterios para un bien de todos los venezolanos. Y a nivel de la Cueca nosotros como organización estuvimos antes que naciera Orpia estaba representando Conive Conive era la que era orgánicamente afiliada a Cueca y luego Oipus sustituye Oipus no, Orpia sustituye en buenas palabras a Conive pero ya directamente como Amazonía. Entonces yo creo que ahorita el ejercicio que tenemos nosotros estamos tomando junto con la Cueca a pesar de la vicisitud a pesar de las debilidades a pesar de contra el tiempo a pesar de obstáculos yo creo que la agenda es conjunta esa agenda que es agenda de pueblos indígenas defender la Amazonía entonces yo creo que ahorita a nivel del país está afectado pero a nivel internacional hay esperanza hay movimientos hay articulaciones hay alianzas estratégicas de conjugar un papel lo que se dice defensa del pulmón de la humanidad que es la Amazonía si hay y si si hay migración desplazamientos de varias comunidades internamente sobre todo más del campo hacia la ciudad hacia la capital de la Amazonía ¿por qué? porque afecta toda la paralización de los beneficios que hay alimentación medicina parálisis se han parado todo por no conseguir las comunidades emigran a la ciudad por Teyacucho Barina pero ¿qué es lo que se encuentra? peor porque la situación del país está siendo duro y algunos pueblos indígenas se están migrando para San Gabriel por la parte de Brasil Río Negro algunos están emigrando para Roraimas entonces hay una emigración y eso afecta ¿por qué? porque es muy abandona eso por el territorio y los otros a nivel de la de la parte de la Amazonía colombiana por Inírida Bichada Santa Rita con Maribo el Puerto Carreños entonces los indígenas están ahí y eso también ha afectado a los pueblos indígenas hay inmigración más inmigración hay del del propio venezolano de las ciudades de Mérida de Táchira de Caracas Barquecimeto de Maracay porque se está yendo por por Cúcuta por otro lado eso sí hay lo mismo digamos no indígenas hay mayor afectación de inmigración poco de los indígenas pero afectan eso es lo que te puede decir a nivel de la inmigración sí en primer lugar afectas todos los planes de proyectos del Estado está siendo amargen violatoria de la Constitución que es mirar a los pueblos indígenas como parte de la nación porque los recursos más los recursos naturales se encuentran en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y eso debe ser consultado cuando el Estado venezolano en tiempo de Chávez se suscribe el convenio 169 y eso no se ha aplicado y qué pasa allí los recursos minerales ya sea el petróleo gas todo eso a nivel del pueblo indígena venezolano los que están afectados más son los Chot son los Chaimas son los Cumanagotos son los Cariñas son gente que está en la parte de la faja petrolífera del Orinoco y eso está siendo destruido directamente sin un reconocimiento de sus derechos y eso está en las grandes como Anzuategui Estado del Tamascuro Bolívar y Cumanagotos cuatro que son de los llanos centrales ahora a nivel de la Amazonía exclusivamente la Amazonía la afectación son de los minerales de la minería ilegal de la minería ilegal que se operan a nivel de la Amazonía y eso está afectando los territorios indígenas porque está siendo totalmente extraído los recursos de la nación sin ver a dónde va o sea clandestinamente digamos y está afectando directamente los parques nacionales donde se están extrayendo los minerales como son oro diamante coltán y también uranio porque en la Amazonía en la Amazonía venezolana hay más uranio más uranio y realmente está afectando todas todas las partes de de los que respecta la seguridad de la nación por un lado por otro lado el Estado yo creo que debe pensar el gobierno debe pensar porque una cosa es contar con los recursos que hay y hacer convenios a nivel internacional o sea exportar importar las cosas pero lo vemos que como la soberanía como independencia tiene que ser más estratégico más articulado más de consensualidad en sentido de la nación de desarrollo de la nación porque nosotros estamos bajo el estatus que se llama como patrón cultural de los pueblos indígenas como guardianes de los territorios yo creo que el Estado tampoco no debe independizarse cortar por cortar ellos tienen que ser muy estratégicos muy sabiamente decir bueno los recursos nosotros los podemos dar pero también nosotros queremos trabajar de esta forma yo creo que no hay ninguna respuesta clara y viable de la misma de la misma responsabilidad del Estado eso es eso es lo que se ha le escapado y lo otro los pueblos indígenas estamos allí en reclamo de nuestros derechos de la constitución de las normas internacionales territorialmente y uno de los derechos que hemos exigido más ya no como confrontamiento de marcha de exigencia de derechos de respeto a los que está consagrado en la constitución de la República Bolivar de Venezuela es la demarcación de los territorios desde los pueblos indígenas que es la toponimia lo que es como estatus de autodemarcación y materializar en la constitución sobre la demarcación y eso está paralizado ¿por qué? porque el Estado venezolano desvió totalmente eso y propuso plan estratégico de desarrollo de la nación que se llama arco minero y ese arco minero viene todos lo que es extraer los recursos minerales y también de la explotación madereras también de cuestiones de reforestación ganaderías lo que está pasando en otros países entonces eso es lo que va a generar muchos enfrentamientos entonces yo creo nosotros a nivel de la estratégica económicamente estamos afectados porque no hay una alternativa del Estado cuando el Estado habla de los consejos comunales comunes pero los indígenas están siendo utilizados y las organizaciones indígenas hemos exigido el respeto en el sentido de crear un diálogo de concertación pero nunca hemos podido lograr entonces yo creo que ese esfuerzo tenemos que ser ya de una forma más avanzada como es la parte estratégica a nivel internacional entonces desbloqueo estamos nosotros los pueblos indígenas como nación para usted exigir los derechos para plantear todo esto a dónde usted va a ir si una respuesta no te van a dar la misma estructura más bien te van a decir ustedes son enemigos de la nación eso es lo que ha afectado a los líderes los líderes estamos siendo criminalizados por esos proyectos porque estamos oponiendo a un proyecto impuesto desde la nación más no impuesto desde la visión cultural intercultural para un desarrollo de un país que se llama en la democracia participativa protagónica multicultural multilingüe pluricultural y eso está taxativamente en la constitución y eso está en desconocimiento total en la aplicabilidad y creemos nosotros como pueblos indígenas en la Amazonía son 20 pueblos hay 17 organizaciones de base hay tres organizaciones de mujeres hay una organización de plataformas de gobierno que estamos ya liderando para este año para un encuentro de los sabios de los sabios sobre todo tradicionales porque solo así podemos hacer ejercicio de derechos desde nosotros plantear y regular nuestro territorio yo creo que esa va a ser la salida vemos y ahí contamos con el esfuerzo de la COICA de otras organizaciones como Colombia Perú Ecuador porque la Amazonía es un solo entonces yo quiero decirles en esto generalmente creo que es importante que hagamos esfuerzos a nivel de la de la incidencia internacional internacionales Gracias.